Bienvenido, bienvenida seas a este tu canal GS Proyecto del Hombre y Mujer Moderno Renacentista y hoy vamos a hablar acerca de cómo ser un hombre antifrágil, por qué es importante que seas antifrágil y qué puedes hacer para desarrollar tu antifragilidad. Este es un concepto que he estado estudiando últimamente y me llama mucho la atención que hoy vivimos en la época de la fragilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Pongamos un ejemplo. Me hizo reflexionar el otro día que estuvo a punto de darme gripa que afortunadamente no me dio. Y bueno, si quieres saber por qué lo vamos a ver en GS Fitness, es muy complicado afortunadamente que me enferme. Y esta enfermedad me hizo reflexionar al respecto de lo que te voy a decir. Tu sistema inmunológico, por ejemplo, necesita cierto estrés, necesita cierta presión, necesita forjar acero para fortalecerse. ¿Qué hacemos hoy en día? Le ponemos medicinas. Cualquier síntoma, medicina. Cualquier cosa, cualquier cosa que sienta, medicina. ¿Qué haces con esto y por qué es un peligro? Vivimos en la época de la pastilla. En la época en la que existe una pastilla, un remedio fácil para todo. Y eso te hace frágil. En este caso, si te va a dar gripa, en lugar de que tu sistema inmunológico se vuelva mucho más fuerte y poderoso, lo que estás haciendo es hacerlo más débil. Porque al vencer la enfermedad, se hace mucho más antifrágil. Al ser antifrágil, lo que sucede es que, supongamos que tienes un sistema en el cual cada que haya un estrés, cada que haya un agente externo que quiere invadir, pero no puede porque hay un ejército de glóbulos blancos o sistema inmunológico fuerte, entre más enfermedades te ataquen, siempre y cuando no sea una mortal, más fuerte te vas a volver. Los clichés o los dichos por algo son, en este ejemplo es, lo que no me mate, me va a hacer más fuerte. En el caso de las enfermedades, así lo es. ¿A qué voy con esto? A que hoy en día necesitamos factores de estrés externos que nos ayuden a la antifragilidad. Eso es en el carácter, sobre todo en tu masculinidad. Por ejemplo, ¿cuántas cosas no haces por pussy? ¿O cuántas cosas no dejas de hacer por pussy? Ejemplo, el rechazo. Algo que te da tanto miedo, el rechazo en las ventas, con las chicas, el rechazo en alguna propuesta que tengas que hacer, el simple hecho de no ponerte en esta situación, el ser tan pussy, de no querer externar esto o no querer ni siquiera ponerte en juego, el problema es no otro, más que no desarrolles tu antifragilidad. El hecho de que seas una persona que a pesar de todo esto, simple y sencillamente lo hace. ¿Cuál es la recompensa después de eso? Tu carácter. Algo que te quiero recomendar que hagas es exponerte a las cosas. Demasiada comodidad, demasiada fragilidad, tú mismo propicias tu fragilidad. Ejemplo es, ¿cuántas veces has viajado solo? ¿Cuántas veces te has atrevido a hacer esas cosas que no tienes que hacer o no quieres comer? ¿No? ¿Has comido qué? Tu hamburguesa, papas y refresco, ¿cuánto tiempo? Porque es barato, fácil, rápido y se siente bien. ¿Cuántas veces has podido decir no? No lo voy a comer. Teniéndolo enfrente. Eso es forjar a cero. Eso es forjar tu carácter. Eso es ser una persona antifrágil. Entre más dominio de tu persona tengas, entre más dominio tengas de tu control, de incluso tus emociones, más vas a tener poder personal que te va a convertir en una persona antifrágil. Otro ejemplo muy claro de antifragilidad es el músculo. Si eres una persona que no tiene músculo, que nunca ha levantado una sola pesa y que nunca ha hecho ejercicio, lo más probable es que seas una persona frágil. ¿Qué tienes que hacer para ser antifrágil? Tienes que someter a estrés el músculo, nunca demasiado porque te puedes lesionar, pero sí poco a poco ir estresándote más para poder, para fin de poder ser una persona fuerte, antifrágil. Hoy en día, las personas que hablamos de estrés y decimos, sí, si necesitas más forjada cero, más estrés, más dificultades, exponerte débil de manera deliberada a este estrés, por lo general somos señalados como que somos demasiado radicales o estamos exagerando o que no es necesario o que por qué el estrés es malo. La realidad es que como hombre, y este mensaje es para hombres, como hombre, lo que necesitas son, es el estrés, es el forjada cero, es exponerte. La realidad es que tienes que saber defenderte. Si no sabes defenderte, empieza por aprender cómo defenderte, entrena en un arte marcial, no solamente por la misma razón por la que vas a defender una familia y no solamente porque necesitas, además de eso, saberte defender a ti mismo, sino porque te forja el carácter. Es saber decir no a ciertas cosas, es saber evolucionar como persona, tener la disciplina, la marcialidad de poder terminar algo que empezaste. Forjada cero es eso. La antifragilidad es eso. Por ejemplo, otra cosa que te va a hacer antifragil y que tienes que trabajar de antifragilidad es tu carácter. Es tú, qué tan vos crees que eres. Y muy fácil. Por ejemplo, como hace rato y como podrás ver en unos momentos, hay gente pasando a mi alrededor. Eso no me importa. Y no es momento ni siquiera de pausar en mi mensaje. No es el lugar, no es el espacio para titubear. Y esto es algo que yo he forjado poco a poco. Probablemente en mi primer video me hubiera cagado del miedo, pero ahora me vale madres. Y eso es lo que quiero que tú también sepas hacer. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te reta? Y lo hagas. Y lo hagas hasta que no te importe quién esté, quién te diga o si le parece o no. Tienes que ser tú, tu propia referencia, tu propia resource, tu propia fuente de validación. Así que, si te da pena hacer algo, haz eso 10 veces. Si te da, ay, es que no le vaya a decir porque no me vayan a rechazar, hazlo 100 veces. Así hasta que no te importe. Porque eso es forjar a cero. Eso es tener carácter y eso es ser una persona antifrágil. Además de eso, tienes que saber qué es eso, qué es ese algo, esa sombra que está todo el tiempo diciéndote tú no eres suficiente o tú no puedes hacer esto, tú no debes hacer esto. Hay gente viéndome a mi alrededor. Probablemente esto les sirva. Probablemente esto no les parezca. Probablemente esto no les guste. Eso no es asunto mío. Lo que los demás piensen de ti no es asunto tuyo. Eso es lo primero que tienes que entender. Y en otro video voy a hablar de hecho de esto. La primera ley y la más importante de la masculinidad que es estás solo. Estás solo, estás solo y entre más rápido lo entiendas mucho mejor. ¿Qué más tienes que saber de la antifragilidad? Si sientes algún síntoma de gripa deja que la gripa maldita fluya. ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué tienes miedo de sentir eso? No te vas a morir. Cualquier cosa que no te vayas a morir. ¿Sientes hambre? Ayuna. Forjar a cero es ayunar. No estoy diciendo que lo hagas mañana ni que lo hagas por bajar de peso porque eso es otra tontería. Si lo haces por las razones adecuadas entonces sí es forjar a cero, sí es ser una persona antifrágil. No soy ningún doctor ni te estoy diciendo que mañana ayunes pero es algo que tienes que aprender a controlar. Por ejemplo, tu hambre. Algún día no vas a tener que comer y si no llega ese día qué bueno. Pero lo que estoy diciéndote es que basta de comodidad, basta de estar en la concha de la comodidad, basta de estar como pussy en un lugar cómodo porque ya no eres un niño, eres un hombre. Y si quieres realmente ser, o sea, la transición de niño a hombre entonces tienes que aprender a hacer todo esto porque la sociedad no piensa recompensarte porque seas pussy. Al contrario, solamente corres el riesgo de ser una persona relegada de la sociedad. Entonces, te quiero invitar a que forjes a cero, a que te expongas al estrés, a que te expongas al conflicto. Muchas veces no queremos exponernos al conflicto. Muchas veces queremos decir ay, no quiero discutir porque no le quiero decir la verdad, porque no quiero enfrentar eso que va a pasar, porque no quiero la incomodidad del momento. Tienes que poner la incomodidad del momento. Tienes que someterte estrés. Tienes que enfrentar a quien no te cae bien. Tienes que enfrentar eso que no quieres decir. Tienes que renunciar a ese trabajo que no quieres. Tienes que enfrentar a tu jefe porque no es algo que tú quieras. Es algo que tienes que hacer si quieres dar la transición de niño a hombre que hoy en día no existe. Justo de esto hablamos, de los ritos de pasaje que son una etapa muy importante en la vida de un hombre en el seminario como hombre supremo. Para asistir a este seminario porque es sumamente avanzado tienes que haber asistido antes a atracción irresistible o seducción acelerada. Las fechas van a poner aquí abajo. Te quiero invitar a que forjes a cero y que formes parte de esta comunidad antifrágil y que ¿por qué no? Cambiar este mundo para bien, dejar lo mejor de como lo encontraste. Si crees que este mensaje puede llegarle a alguien o crees que alguien necesita antifragilidad en su vida en este momento por favor deja un comentario aquí abajo. Comparte este video es tu forma de aportar y suscríbete a este canal nos vemos en el que sigue que forjes tu antifragilidad y nos vemos.